En la rueda de prensa inició indicando que es una profesional joven, pero con una experiencia en el campo operativo. Ya en el plano administrativo, tomará acciones que van en beneficio de todos en materia de salud. Una de las preguntas fue cómo mejorar la atención al usuario. Pero nosotros en realidad, como les acabo de comentar, en estos 40 días que nos encontramos, ese es el propósito de estar visitando las unidades operativas, de palpar la percepción que tiene la ciudadanía, lo que usted me acaba de comentar, me gustaría muchísimo que me pueda decir específicamente las unidades operativas para nosotros reforzar el seguimiento de esas unidades. Recalcó que en su administración necesita un personal sensible, que siente el dolor ajeno y que confía en los jóvenes que están laborando y que no escatimarán esfuerzo alguno para mejorar la atención, que es uno de los problemas frecuentes. Haremos visitas periódicas, garantizaremos visitar las unidades operativas en las horas de almuerzo, garantizaremos visitar en feriados y en horario nocturno, que es lo que he solicitado a las autoridades. Nosotros, por la extensión geográfica que tiene la coordinación zonal, en especial mi persona, es un poco complejo poder garantizar de lunes a viernes visitar las unidades operativas, porque recorro las tres provincias, trato de estar en todas las unidades operativas, pero sí garantizaremos y visitaremos del lugar específico donde me acaba de manifestar, porque los compañeros deben estar conscientes que uno de los puntales de mi administración es mejorar el tema de la calidad y la calidez. Al consultarle sobre el talento humano, si hace falta o no en las unidades operativas de la subzona 2, que corresponden a Orellana, parte de Pichincha y Napo, mencionó que sí, pero que hay dificultades para que vengan a prestar sus servicios en nuestra Amazonía. La mayor parte de profesionales especialistas, ante una oferta de trabajo en una ciudad y ante acudir a las provincias amazónicas, es mucho más complejo que ellos accedan a venir. Hemos trabajado fuertemente en tratar de que esta brecha de talento humano, por ello se han aperturado diferentes especialidades, tanto en el Hospital José María Velasco Ibarra, como en el Hospital Francisco de Orellana. Seguimos trabajando en ese tema. Sobre la posible llegada de doctores de nacionalidad cubana, dijo que está en estudio, que existen algunos profesionales cubanos que se encuentran en el país y que por ahora puede ser esa una alternativa. Ese tema ahorita está en estudio y está en análisis, porque se deben firmar varios convenios con otros, en este caso con Cuba, para que esto se dé posible, sabiendo que existían muchos profesionales cubanos que laboraban en algunas unidades de salud de distancia geográfica, que por el momento no se encuentran laborando mientras se firme este convenio que está en revisión por el momento. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.